Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Miente. ¿Qué es el Club de la Miente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos ismanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Miente es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de 23 hábitos inteligentes para las finanzas personales. ¿Quién quiere saber manejar sus finanzas, saber manejar el dinero para poder tener mucho más dinero en los bolsillos, disponer de él y no tener que preocuparse por ello? Pues bueno, quédate en toda esta transmisión porque te voy a estar enseñando cosas importantísimas. Como siempre en cada programa, necesitamos que compartas, necesitamos que comentes, necesitamos que interactúes. Porque mientras compartas, podemos llegar a muchas más personas, queremos inspirar a millones. Mientras interactúas, se te quedan las cosas más guardadas en tu cerebro porque obviamente estás utilizando más habilidades. Y mientras interactúas, pues formamos parte de esta comunidad de súper logradores que queremos lograr resultados extraordinarios. Voy a mandarnos pequeños saludos y luego comienzo con 23 hábitos inteligentes para las finanzas personales. Si es que me permite esto, mandar saludos. Ahora sí, sí funciona. César Pescador, saludos. Edgar, Jury, José Luis, Jeffrey desde Perú, Ronnie, Ivette, Edwin, Ronnie otra vez, Juan Pablo, Ivette, saludos para ti, Ronnie, Robert, Juan Lima, Jesús, Cristian. Si tenemos que hablar, márcame, márcame, porque si no es muy complicado que yo pueda estar en contacto de una hora antes de la entrevista, márcame. Ronnie, saludos, Valerie, saludos. Por fin en vivo, dice Edwin. El título del libro de hoy se llama así, 23 hábitos inteligentes para finanzas personales. Buenas noches, Jesús, Edwin, Leonardo y César. Quien quiere aprender cómo manejar sus finanzas, déjame el hashtag genio de las finanzas, hashtag genio de las finanzas, porque de eso vamos a estar hablando en esta noche. Saludos, Jender y Orlando. Realmente hay muchos tabús en el mundo, pero el gran, gran, gran tabú en el mundo no es la religión, la sexualidad, la política o mucho menos el fútbol. Sigan compartiendo, chicos, saben que si comparten tienen gratuitamente 5 libros gratis y tienen el audiolibro de Millonario de los 20, primer capítulo, y la videoclase de negocios en internet. De cómo alcanzar la libertad financiera en 90 días. Déjenme ese hashtag, entonces. ¿Cuál es el hashtag? Muy sencillo. Genio de las finanzas, porque de eso vamos a hablar en esta noche. Si yo te digo, hey, yo creo en el Dios A y tú crees en el Dios B, pues nada más nos peleamos un ratito y nos vamos. Es decir, la religión no es un tabú. Si yo te digo, yo soy de este partido político y yo soy de este otro, nos peleamos un ratito y nos separamos, pero luego volvemos a ser amigos. Entonces, básicamente ese tampoco es un gran tabú. Si yo te hablo de la sexualidad y te digo, ¿quién hace más sexualidad? ¿Quién hace menos sexualidad? ¿Cómo te gusta hacer sexualidad? Obviamente esto también es un tabú, pero no es un gran, gran tabú. Sin embargo, si te pregunto cuánto ganas, probablemente te asustes. Si te pregunto cuál es tu plan para hacerte millonario, probablemente te asustes. Si te digo, ¿sabes cuánto me costó ese automóvil? Probablemente te asustes. Entonces, el gran tabú de la vida es verdaderamente el dinero. Si te pregunto ahora mismo, ¿cuánto dinero ganas? Probablemente muchas personas no se animarían a responderme, porque es un gran tabú. Ahora, si les pregunto en qué Dios creen, probablemente es más fácil. Si les pregunto en qué político creen, probablemente es más fácil. Si les pregunto cuántas veces hacen sexualidad a la semana, probablemente es más fácil. Pero si les digo cuánto ganan, se asustan. Entonces, aprendamos algo muy interesante, que nosotros necesitamos, así como necesitamos la salud, necesitamos del dinero para poder estar bien. Así que hay que eliminar el tabú del dinero y empezar a pensar en él. Necesito el hashtag, pensar en dinero. Quiero hacer dinero, necesito pensar en dinero. Te lo voy a dar bien claro. Si tú le pones foco al dinero, si tú no le pones foco al dinero, más bien, vas a pasar todo el tiempo pensando en dinero después. Porque vas a estar endeudado, porque vas a estar en problemas financieros, porque vas a estar sencillamente con mucho estrés financiero. Porque no te dedicaste a prestarle atención a este tema, que es precisamente el dinero. Así como si le pones poco foco a la salud, posteriormente vas a estar pensando todo el tiempo en salud. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar tomando medicamentos, porque ya tienes una enfermedad incurable, porque vas a tener que estar pensando en hacer dieta, porque ya no puedes comer, porque te hace daño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo más importante es, si quieres grandes ingresos económicos, si quieres no preocuparte por el dinero, tienes que poner tu foco en el dinero, al menos durante algún tiempo. Mientras no pongas foco en el dinero, precisamente por eso, pasas pensando todo el tiempo en dinero. Muchas personas dicen que el dinero no es importante. Pues bueno, mi pregunta es, entonces, ¿por qué todo el tiempo te preocupas por él? ¿Por qué te asustas cuando hablo y digo que el dinero es importante? Si no es importante, no habría que asustarse. Obviamente es porque es algo que muchas personas en el mundo no dominan, porque a nadie se le enseña cómo manejar el dinero. Hay que aprenderlo por nuestra propia cuenta. Y ya he dicho muchas veces dinero, seguro algunos ya se sentirán incómodos a este momento. Esa es la más grande prueba de que verdaderamente el dinero es un tabú. Entonces, veamos, ¿te gustaría ocuparte? Esa es la pregunta. ¿Te gustaría ocuparte por tu salud o preocuparte por tu salud? Porque ocuparte es una cosa. Es verdaderamente dedicar tiempo, dedicar energía, dedicar interés a estar saludable, a estar sano. Mientras que preocuparte por tu salud es no haber dedicado tiempo, enfoque y energía y por lo tanto, y por lo tanto, nos preocupamos porque tenemos enfermedades. De la misma manera funciona con el dinero. ¿Qué prefieres? ¿Ocuparte con el dinero o preocuparte con el dinero? Te lo voy a repetir. ¿Ocuparte por el dinero o preocuparte por el dinero? ¿Ok? Chicos, saludos. Sepan que mañana va a haber una transmisión pregrabada, pero a pesar de eso va a estar transmitida en vivo aquí en Facebook. Mañana no les voy a poder enviar saludos, sin embargo, comenten e interactúen porque voy a estar obviamente viajando de Medellín a esa hora. Y voy a llegar hasta la una de la mañana o algo así, pero siempre los solucionamos y vamos a hacer una transmisión pregrabada, pero totalmente en vivo a las ocho de la noche, hora México, en mi fanpage. Para que estén atentos a esto. Igual en el grupo del Club de la Mente, quienes puedan compartir la transmisión en vivo en el grupo para que todos puedan verla en vivo, si así gusten. La otra noticia es que el 28 voy a estar en Medellín, si quieres conocerme personalmente o simplemente ser parte de la historia del Club de la Mente, en Medellín el 28 voy a estar allá compartiendo con todos los seguidores, con todos los miembros de la familia del Club de la Mente. Entonces fíjense, ¿qué te gustaría más? ¿Ocuparte por el dinero o preocuparte por el dinero? Ocuparte significa que tú pusiste enfoque, tiempo, interés en eso y tienes dinero, te ocupaste por él. Por el contrario, preocuparte sería que nunca pensaste en el dinero, decías no es importante, te negabas a hacer caso a algo que es importante en tu vida y después lo lamentas y te preocupas. ¿Cuál de estas opciones preferirías? Hashtag ocuparme por el dinero o hashtag preocuparme por el dinero, depende de cuál tú prefieras. Lina, salud para ti, un abrazo, quédate en todos los episodios del Club de la Mente, son mil libros en mil días. Déjame el hashtag ocuparte por el dinero. Claudia, un abrazo, siempre que te veo me pongo muy feliz. Sigamos entonces, la cuestión es, ¿quieres tener problemas? Esta es otra cuestión. Si quieres tener problemas grandes de dinero o pequeños de dinero, porque problemas de dinero siempre tenemos, ¿a qué me refiero con problemas? ¿Cómo que problemas? Si todos tenemos dinero, o sea, tú que tienes empresarios y empresas y tal, ¿cómo vas a tener problemas? Claro que sí, siempre hay problemas de dinero, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, dinero para poder crecer mi empresa, dinero para poder crecer mi negocio, dinero para poder contratar más empleados, dinero para poder llegar a más países. Esos son los problemas de dinero que tengo en mi empresa, crecer más, encontrar inversionistas, invertir más, dinero. Reducir los costos, aumentar la productividad, aumentar el servicio al cliente, aumentar la calidad, aumentar las ventas. Siempre hay problemas de dinero. Y hay otras personas que sus problemas de dinero son pagar la renta, pagar el agua, pagar la luz, pagar el colegio. La cuestión es, ¿qué tipo de problemas prefieres? ¿Tienes problemas grandes de dinero o problemas pequeños de dinero? Porque siempre vas a tener problemas. Cuando tienes una empresa enorme, existen problemas. Cuando tienes un empleito pequeñito, con poquito dinerito, que te paga tu jefecito, también tienes problemas de dinero, pero son distintos. ¿Te das cuenta? Un empresario billonario tiene problemas de dinero. Y una persona que gana 200 dólares al mes, tiene problemas de dinero. ¿Qué tipo de juego quieres tener? ¿Un juego grande o un juego pequeño? Entonces, ponme si prefieres problemas grandes o problemas pequeños en relación al dinero. Hashtag problemas grandes o hashtag problemas pequeños. Personalmente, prefiero los problemas grandes. Es decir, cosas en donde esté hablando. ¡Ey! Necesitamos conseguir 20 mil dólares en publicidad. Necesitamos contratar 20 personas más. Necesitamos vender mil copias más de esta conferencia, de este entrenamiento, de este servicio. Necesitamos encontrar clientes que paguen 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares. O preocuparme por que me suban 50 dólares en mi sueldo. De 200 a 250 dólares mensuales. Cada quien verdaderamente escoge qué tipo de problemas quiere tener en su vida. Sin embargo, siempre vas a tener problemas. Personalmente, como te digo, prefiero los problemas muy, muy grandes. Habiendo dicho eso, chicos, el siguiente elemento y el siguiente paso es hablar de los 23 hábitos inteligentes para manejar tus finanzas. Presta mucha atención, comenta, comparte y deja los hashtags de cada uno de los problemas para anotarlos en pantalla. Deja el primer hashtag que es 23 hábitos inteligentes. El hábito número uno es pensar en términos anuales. Este es muy inteligente. Pensar en términos anuales. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas están viendo cómo hacen para pagar la comida del día, cómo hacen para pagar la renta del mes, cuando ellos deberían estar proyectando en términos anuales. ¿Cuánto voy a ganar este año? ¿Cuáles van a ser los negocios que voy a construir durante todo el 2017? ¿Cuáles son las líneas de negocio? ¿Cuál es la cantidad de clientes anuales que voy a conseguir? Y no preocuparse tanto por cómo pagar la renta mañana. ¿Sí? Claro que nos tenemos que preocupar por cómo pagar la renta mañana. Sin embargo, nuestra proyección debe ser de un plazo más grande. Es decir, anual. Es más inteligente. Porque al mismo tiempo te hace pensar más en grande. Ey, voy a ganar 100 mil dólares anuales. Un millón de dólares anuales. ¿Me entiendes? El segundo elemento de los hábitos inteligentes es alegrarte por cada factura que pagas. Verdaderamente, he conocido personas que en vez de alegrarse, cuando les llegan las facturas, se enojan. Dicen, no, esto es de la luz, ya me cobran un montón. Esto es del agua, ya me cobran un montón. Estos empleados me cobran un montón. Cuando más bien debes alegrarte por estos asuntos. Debes alegrarte porque estás en la capacidad de pagarlos. Debes pensar que cuando tú gastas para construir tu negocio, estás construyendo buenas cosas. Cuando debes enojarte es cuando gastas para comprar cosas que son, que pierden valor. Eso, por ejemplo, a mí no me gusta. Comprar cosas que pierden valor. Ahí te puedes molestar. Ey, cuando compras zapatos, cuando compras ropa, yo digo, nada más porque hay que comprarlo. Porque hay que vestirse bonito y tomarse fotos así y no sé qué. Pero eso no me gusta. A mí me gusta, obviamente, comprar cosas que suman valor, incrementan valor. ¿Cuál prefieres tú? Déjame el hashtag, cosas que incrementan valor o cosas que disminuyen valor. Alégrate por las facturas que incrementan el valor de tu vida, de tu empresa, de tu negocio. Siguiente elemento, tercero, entrena tu cerebro y conoce más sobre el dinero. Otro hábito inteligente, entrenar a tu cerebro para saber manejar el dinero. Si tú no, préstame atención a esto, si tú no te entrenas para conocer más sobre ventas, sobre negociación, sobre negocios, sobre cómo manejar el dinero, sobre en qué invertir. Por eso no manejas bien tu dinero. Es obvio, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres aprender a cocinar y nunca te metes a clases de cocina, no vas a saber cocinar. Si tú quieres aprender a bailar y nunca te metes a clases de baile, no vas a saber bailar. Si tú quieres aprender a tocar guitarra y nunca te metes a clases de guitarra, no vas a saber tocar guitarra. Si quieres aprender inglés y no vas a clases de inglés, no aprenderás a hablar inglés. Lo mismo sucede con el dinero. Apréndanlo y entiéndanlo. ¿Quieres saber manejar dinero? Utilizar, crecer, invertir grandes cantidades de dinero. Pues entrenen a su mente en virtud de negocios. De negocios, verdaderamente. Cuarto elemento, cuarto paso, asesórate siempre. Asesórate de personas que saben, de personas que hacen, de personas con resultados en lo que sea que tú quieres hacer. Como dice en una de las líneas de Carlton Lewis, dice, ¿qué preferirías? Aprender a bailar con alguien que ha viajado por el mundo en conciertos o con el tío que baila desde hace dos meses y tiene 60 años. Asesórate de las personas adecuadas. Siguiente elemento de los hábitos inteligentes para las finanzas. Quinto elemento de los 23. Acostúmbrate a llevar más dinero en el bolsillo del que llevas hoy. Este me gusta mucho. Más dinero del que llevas hoy. Es importantísimo tener dinero. El dinero en el bolsillo, en efectivo, te da confianza. El dinero en bolsillo, en efectivo, te da seguridad. Y el dinero en el bolsillo, en efectivo, puede ayudarte a salvar incluso tu vida. Así que acostúmbrate a llevar más dinero en el bolsillo del que llevas hoy. Sexto elemento de los 23 hábitos inteligentes de las finanzas es ahorra al menos 10% de cada ingreso que tengas. Esto para muchos es complicado, pero debería ser obligatorio ahorrar el 10% de cada centavo que entra a tu cuenta. Personalmente, yo manejo el hecho de que todo dinero que entra en mi cuenta debe ser en la máxima cantidad posible para reinvertirlo en el negocio. Para reinvertirlo en el negocio. Cuando gano más, no me voy de viaje por el mundo, no compro otras cosas y ahora sí de lujo y ahora no sé qué. No, lo que haces es reinviertes en el negocio porque crece tu fondo. Lo he dicho varias veces. Si tienes mil dólares al mes y vives con 100 y lo reinviertes los 900, ahora vas a crecer a 200 y sigues viviendo con 100 y reinviertes 190 y creces a 400 y sigues viviendo con 100 y reinviertes 390 y creces a 800 y sigues viviendo. Ahí puedes vivir ya con 500 y creces a 800 y creces a 800 y creces a 800 y creces a 800 y ya puedes vivir con 600 y reinviertes 1.400 y creces a 4.000 y ya puedes vivir con 1.000 y reinviertes 3.000 y creces a 8.000. Y ya puedes vivir con 2.000 y reinviertes 6.000. ¿Te das cuenta de cómo es la importancia de ser inteligente financieramente? Pero hay muchas personas que llega el dinero, se lo comen todo y ya no les queda nada. Al siguiente mes les vuelve a llegar la misma pequeña cantidad, se lo comen todo y ya no les llega nada. Entonces, ¿cómo pretenden crecer? Nunca van a crecer. Séptimo elemento, compra poco pero compra lo mejor. Definitivamente esa es una de las cosas que distingue a las personalidades inteligentes financieramente y es comprar poco. No se trata de comprar 10.000 cosas, sino de comprar las mejores cosas. Octavo, di no al plan de pensiones. El plan de pensiones es una tontería, te quitan tu dinero todos los meses para devolvérselo cuando tengas 70 años. Es una tontería dar todos los meses dinero a alguien para que te lo devuelva. ¿Cuándo podrías utilizarlo? Para reinvertirlo en tu negocio. Ellos te dicen eso porque quieren tu dinero y porque saben que no puedes crear más dinero con el dinero. ¡Apréndelo! Siguiente elemento, no tengas deudas malas definitivamente. ¿Cuáles son las deudas malas las que no te hacen ganar dinero? Hay personas que se van de viaje, vamos de viaje a Japón prestando dinero. Vamos de viaje a Noruega prestando dinero. Compremos una casa prestando dinero. Compremos un carro prestando dinero. Vámonos ahora de luna de miel prestando dinero. Todo es prestando dinero. Y no le genera más. Entonces, ¿sabes qué estás haciendo? Perdiendo tu riqueza. Cada vez que te endeudas para cosas que no te generan más. Si te vas a endeudar, entonces sea para algo que te genere más ingresos. Siguiente número 10. Hazte un Excel, dice aquí, de balance, presupuesto y control de gastos. Definitivamente. Solo con eso vas a tener mucha más conciencia de cómo estás usando tu dinero. Controla tus gastos. 11. Mira tus deudas, tus cuentas, cada día. Este me gusta mucho, yo lo hago personalmente para motivarme. Digo, qué tontería, cómo puedo estar ganando eso. Vamos a ganar más. Cierro a eso y vamos. En el caso de lo que dice en este libro, dice, mira tus cuentas para saber cómo estás creciendo, bajando y disminuyendo, aumentando tus ganancias. Estar atento. El lenguaje del dinero es el lenguaje de los números. El lenguaje de la atención. El lenguaje de la inteligencia en las ventas. El lenguaje del incremento de dinero. Es bien sencillo. Muchas veces, si tú quieres perder peso, por ejemplo, el lenguaje de la salud es el ejercicio y la nutrición. El lenguaje de la salud es el ejercicio y la nutrición. El lenguaje del dinero son las ventas y los números. Así que si quieres ganar más dinero, tienes que estar atento a tus cuentas y todo lo que está sucediendo en tu dinero. Siguiente elemento, número 12. Inviarte cada año en ti, al menos 10% de tus ingresos. ¿A qué me refiero con invertir en ti? En tu salud. En tu bienestar personal. En tu alegría. En tu conocimiento. 10% cada año, al menos. En ti. Siguiente elemento, 13. El 10% para los lujos. Ese lo puedes utilizar sin ningún problema. Sin ningún problema. Toma el 10% y ahora sí. Haz cosas que quieras hacer. Si quieres viajar por el mundo. Si quieres disfrutar de una cosa increíble, no sé qué. Si quieres tirarlo así, quemarlo en una, y si eso te da gusto, poner así una chimenea y quemar el dinero. Si quieres hacer eso. Si quieres echarlo en un excusado y dejarlo ir. Lo que quieras hacer. Con el 10% sin ningún problema. Pero no es un daño para tus finanzas. El daño es que uses 110% de tu dinero para los lujos. Y que toda tu vida estés perdiendo tu riqueza. En vez de incrementando tu riqueza. 14. Plantearte hacer solo tres cosas importantes al día. Muchas veces en mi vida he sufrido eso. El hecho de tener demasiadas oportunidades. Y el secreto en la vida es decirle no a las oportunidades. Mi teléfono suena todo el día para mandarme oportunidades. Para decirme te quiero contratar, quiero comprarte, etc. Quiero hacerme socio contigo, quiero hacerte una entrevista, quiero no sé qué. Todo el día suena. El secreto es darle la vuelta boca abajo y que llame el que quiera llamar. Que hable el que quiera hablar. Y listo. Si tengo otro celular solo para demasiada urgencia con mensajitos de texto. Yo uso mensajitos de texto si necesitas hablarme con demasiada urgencia. Y ahí me escriben. Y solo a eso te respondo. Que es una sola persona quien tiene la habilidad de mandarme mensajitos de texto a mí. Y solo a esta persona le respondo. Sí. No siempre lo hago. No siempre lo hago, pero trato de hacerlo siempre, ¿me entiendes? De decirle no a todas las miles de oportunidades. Conforme tú vas avanzando, te vas volviendo más capaz. Todo el mundo quiere trabajar contigo. Tenemos que aprender a manejar eso. Siguiente. No vuelvas a jugar la lotería. Y mira, aquí hay una frase que me encantó totalmente. Gracias. Qué buena audiencia hoy. Sigan compartiendo para poder llegar a más personas. Les regalo mis libros. Si comparten. Les regalo la videoclase de libertad financiera. Si comparten. No vuelvas a jugar la lotería. Nunca. Nunca. Hashtag. Lotería. Nunca. Más. Yo sé que en toda, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, la lotería es un negocio tremendo. Y los muchos facilistas y hedonistas que existen en el mundo, gustan de imaginar que algún día ganarán la lotería. Incluso, para no hacerlo sentir mal, los dueños de ella, en múltiples ocasiones, sí dan y entregan la lotería a uno, para que el resto de millones sigan comprándola. Sin embargo, la lotería, mira la frase, mira la frase, me gustó muchísimo. La lotería es el impuesto que pagan los pobres por no estar dispuestos a construir su propia riqueza. Y escríbemelo aquí, como comentario, porque me encantó. La lotería es el impuesto que pagan los pobres por no estar dispuestos a construir su riqueza. Para sentirse bien, para sentirse que algún día quizás pueden tener las cosas. Siguiente elemento, haz todo legal desde el principio. Y con legal me refiero, obviamente sí, a la parte de hacerlo correctamente, y también hacerlo bien. Muchas veces, cuando yo encuentro algún empleado, algún socio, algún amigo, que le gusta hacer las cosas a la mitad, más o menos al principio y luego hay que corregirlo, 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 es un mal ejecutor, es un mal empleado, es una persona improductiva, porque tú debes hacer las cosas bien hechas desde el principio. Desde el principio, para no volver a repetirlo. Siguiente, nunca robes. Y con robar, no me refiero, únicamente, a tomar el dinero de otras personas, a sacar una pistola y quitarme con la billetera. No. Con robar, me refiero, a hacer las cosas a la mitad, cuando te pagan un sueldo, por ejemplo. O a no entregar algo que prometiste que ibas a entregar. O a no llegar a una actividad que prometiste que ibas a llegar. A ser una persona irresponsable. A eso me refiero con robar. Ser una persona irresponsable es robar. Entonces, déjame el hashtag. Apréndetelo, está controversial, pero para que te lo recuerdes. Hashtag, irresponsabilidad, es robar a otras personas. Dieciocho, asegúrate que lo que das es mucho, mucho más de lo que las personas pagan. Este me encanta, porque siempre me gusta hacerlo. Asegúrate que lo que das es mucho, mucho más de lo que las personas pagan. Así siempre van a estar totalmente satisfechos de lo que compren. Contigo, por ejemplo. Siguiente elemento, diecinueve, duplica tus ingresos cada año. Este es mi favorito, mi favorito de todos, definitivamente. Duplica tus ingresos cada año. Hay personas que han ganado lo mismo durante 20 años y sabes que la inflación ya hizo que ganes 10 veces menos. la inflación ya hizo que ganes 10 veces menos. Entonces duplica, acostúmbrate a duplicar tus ingresos cada año. En mi caso personal les puedo decir, estaba revisando ahora en marzo, marzo creo que estamos, no sé ni qué día, ni hora, ni nada, pero chicos, trabajo todo el tiempo. Estaba revisando que el año pasado la cantidad de ingresos que generé en la empresa, en las empresas distintas, ahorita en marzo ya vamos por el doble de lo que generamos el año pasado. En marzo, tres meses y ya duplicamos lo que generamos en todo el 2016. Así que asegúrate de incrementar y duplicar tus ingresos todo el tiempo. Todo el tiempo. Encuentra la manera. ¿Cómo le hago? Encuentra la manera. Algo inteligente para duplicar tus ingresos. Siguiente elemento, definitivamente importantísimo, es acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad. Dar algo gratis a la sociedad. Te hace sentir bien. Te hace sentir confiado, confiada. Te hace sentir seguro. Y feliz también. Y cuando te sientes feliz, puedes producir más. Puedes estar tranquilo. Puedes estar en paz. Acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad. A dar grandes propinas. Personalmente, tienes que ser orgulloso. Yo soy orgulloso de saber que las personas cuando están conmigo no solo me van a tratar extremadamente bien, pero es porque hay grandes propinas. Grandísimas propinas. 100% de propina. Agregale el 5%. Agregale el 5%. O no le agregas propina. Sí. Fíjate, si tú vas a ir a comer a un restaurante y no vas a dar propina, mejor quédate en la casa. Mejor quédate en la casa. ¿Sí? ¿Por qué no dar 100% de propina? Una vez. Intenta hacerlo una vez. Siguiente elemento. Levántate en la mañana y dile a la vida, voy a ganar. Un buen hábito de inteligencia financiera, definitivamente, decirle a la vida, hoy voy a ganar, todos los días, hoy voy a ganar. Porque mientras estás determinado a alcanzar resultados financieros, te acercas, porque haces cosas. Cuando no estás determinado, triste, frustrado, cansado, deprimido, no haces cosas. Y como no haces cosas, no obtienes resultados. Ten una actitud de hoy voy a ganar todos los días, todos los días. ¿Les gustó el de la propina? ¿No? Entonces den hashtag dar más propina. Apréndanselo. Apréndanselo. Hay que tratar bien a las otras personas. Hay que tratar bien a las otras personas. ¿Sí? Siguiente. 22. Dar gracias por adelantado. Dar gracias verdaderamente es un gran hábito de inteligencia financiera. Agradamos a los demás, nos agradamos a nosotros mismos, formamos buenas relaciones y si nos vemos desde el punto de vista, desde nuestra psicología interna, sabemos que somos personas calmadas, pacientes, tranquilas, porque agradecemos a los demás. muchísimas veces con tantísimas cosas que hacemos es complicado todo el tiempo estar muchísimas gracias señores por haber estado, pero siempre que tu gente sepa que estás agradecido, que estás agradecida con lo que estás haciendo, con lo que ellos hacen para ti. Con mis empleados muchas veces como te digo, no todo el tiempo tengo para poder decirles muchísimas gracias por haber, por apoyarme, qué bueno que están aquí, hoy vamos a hacer una reunión muy importante, no todo el tiempo, no todo el tiempo, está el tiempo para hacer eso, pero ellos saben lo importante que es que estén con nosotros. Porque si no fuera por ellos no existiría nada, son ellos los que hacen verdad esto. ¿Sí? Perfecto, siguiente elemento 23 y el último me gusta mucho, estar alegre cada día, ser una persona calmada, pacífica, estar alegre todos los días te va a acercar a la productividad financiera, porque de eso se trata, muchas veces pensamos, lo que hay que hacer es que no, 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 para productividad financiera, inteligencia financiera, necesitas verdaderamente ser una persona tranquila, ser una persona determinada, un negocio, un negocio te puede hacer millonario, no estás buscando como locos y en mil cosas, un negocio te puede hacer millonario, enfócate y trabájalo de manera disciplinada y paciente, de manera urgente, pero paciente, pero tranquilo, y vas a ver cómo vas a alcanzar grandes resultados. Chicos, ¿qué les parecieron los 23 hábitos financieros inteligentes? Sigan compartiendo por favor para poder llegar a muchas más personas, mañana a las 8 la transmisión va a ser pregrabada, sin embargo, va a ser transmitida en vivo a través de Facebook, así que prepárense, voy a estar leyendo no sé cuál libro y el 28 voy a estar en Medellín, esto es el martes ya, en Medellín, en vivo, si quieres asistir ve a elclubdelamente.com elclubdelamente.com es totalmente gratis que asistas, nada más tienes que dejar tu nombre, correo y teléfono y te confirmamos para poder llamarnos, para poder llamarnos y que estés ahí. Bueno chicos, sigan compartiendo, nos vamos a ver mañana en pregrabado porque voy a estar viajando y el siguiente día voy a estar en Medellín, quien quiera ir a Medellín déjenme el hashtag yo voy a Medellín y vaya a elclubdelamente.com estamos en contacto chicos, mándenme corazoncitos, abracitos, besitos y estoy terminando la transmisión, así que este es el mensaje final. Chicos, muchísimas gracias, este es el Club de la Mente, el reto estoico más grande de la historia, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves a mí todos los días rompendo el récord Guinness frente a ti y me conoces en persona en uno de los eventos, entonces, que puedes lograrte en tu vida seguramente todo lo que desees, compartan, nos vemos mañana 8 de la noche para México sean leyenda, esto fue el Club de la Mente episodio 198 chicos.